bien, muy buenas tardes a todos compañeros, compañeras, un poco estamos teniendo creo una pequeña intervención en el micrófono, no estoy viendo bien cuál un poco la modalidad para poder explicarles a quienes están participando por primera vez en este ciclo de conversatorios vamos a proceder con la presentación de quien nos acompaña el día de hoy, es el compañero Néstor Ruiz, él después posteriormente, bueno, nos va a brindar, ¿no? Su, o lo que nos quiere compartir sobre la cuestión de litio acá en la provincia de Jujuy, y después posteriormente vamos a abrir el espacio de intercambio, ¿no? Y de preguntas de todos quienes estamos en el momento de 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 este son, y bueno, ahora le voy a pasar la palabra a la compañera Mariela jugando. Mariela. Buena tarde, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas, les mando un cordial y afectuoso saludo desde Quetzaltenango, Guatemala. Tengo a bien darle lectura a un comunicado de la Universidad Nacional de las Artes. El Consejo Superior de la UNA manifiesta su enérgico repudio a las acciones represivas ejercidas por el gobierno de Jujuy contra los y las trabajadoras, organizaciones sociales y pueblos originarios que llevan adelante manifestaciones pacíficas masivas en reclamo de sus derechos, así como también a la criminalización de la protesta social y las declaraciones realizadas. Repudia también las amenazas y ataques a las instituciones universitarias nacionales y expresa su solidaridad con las comunidades educativas de la Universidad Nacional de Jujuy y la Universidad de Buenos Aires. En este caso, permítanme que se me fue, en este sentido, el Consejo Superior exige el cese de las acciones que atentan contra el ejercicio de los derechos garantizados en nuestra Constitución Nacional, así como la vulneración de la autonomía universitaria. Por último, también exige la liberación inmediata de quienes se encuentran detenidos en el marco de la criminalización y la protesta social. Muchísimas gracias. Dejo a continuación a Daniel. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Hoy, esta escuela, el taller de la escuela, está acompañado por los compañeros de la Mariela Obando, Claudia Gota, Enrique Díaz, para acompañar fundamentalmente la exposición de hoy que vive el compañero Néstor Ruiz. Néstor Ruiz es licenciado en antropología, perito ambiental, técnico a donores de comunidades indígenas y asambleas ambientales, pero fundamentalmente es un actor social y un comprometido. Por exponer y defender los glaciares tropicales argentinos, les tocó vivir el ostracismo académico y científico. Pero esta situación, en vez de amilanarlo, lo fortaleció para continuar en su objetivo. Esto de cuidar, como dijo, es un acto de amor para los hijos, los niños y la humanidad, porque sin agua no hay vida. Sus saberes académicos tienen el propósito de fortalecer causas nobles y justas, como el ambientalismo y las reivindicaciones indígenas y los derechos humanos históricos de todos los sometidos, postergados, discriminados, en definitiva, las víctimas. La vida real y la lucha no son virtuales. Pasan por poner el cuerpo y el corazón y algo de nuestros recursos obtenidos por el trabajo. Y Néstor es un luchador desde siempre. Así se lo reconoce. Siente respeto por la voluntad de las mayorías expresadas democráticamente y trabaja cotidianamente para cambiar la realidad de una sociedad que es ególatra y consumista. Sostende el extractivismo que es un paradigma que afecta a todos los seres humanos y al resto de las especies que tienen tanto derecho a la vida como nosotros. Compañeros, compañeras, compañeres, les dejo la palabra al compañero Néstor Ruiz. Néstor. Bueno, en primer lugar agradecer el espacio. La verdad que para los jujeños es muy importante tener la oportunidad de expresar fuera de la provincia y del cerco mediático de los medios hegemónicos nuestros pareceres. En primer lugar quiero hacer una advertencia en Jujuy se está deteniendo gente no ya por hechos delictivos sino por sus opiniones. Esto lo hemos verificado recientemente y es probable de que en los reportajes, en las actividades de difusión que nosotros hacemos como esta que es tan importante y cara para nosotros compartir con ustedes que son personas tan valiosas y que además digamos han podido tener un colectivo que presta servicios a la humanidad diría yo porque también el arte es una forma de ser útil a la humanidad y que tiene un compromiso es probable de que las expresiones que yo hubierta acá puedan servir para que más tarde o mañana digamos puedan también criminalizarme detenerme porque están imputando cosas tan graves como sedición solo por la opinión. eso por supuesto no nos va a milanar de ninguna manera lo único que les pido es que comprendan de que yo no voy a dar nombres propios de hermanos o de compañeros porque no voy a involucrar a nadie que pueda perjudicar. Dicho esto permítanme que yo le haga un prólogo y que les explique qué es lo que digamos está pasando esto no es casual no es algo que se haya surgido espontáneamente de la nada sino es el producto de una historia y esa historia por ahí es bastante poco conocida. Nosotros cuando comenzó en 1999 la explotación en Catamarca de litio comenzamos a percibir indicios en Chile cuando cruzábamos la frontera percibíamos el atronador silencio de la falta de vida porque claro Chile tiene un antecedente de explotación de litio más antiguo que la Argentina. luego nos enteramos en San Pedro de Atacama y otras ciudades del norte de Chile de la puna de Atacama que las ocho comunidades indígenas que habitaban el lugar se habían mudado a las ciudades sencillamente porque la explotación de litio los había dejado sin agua dulce y sin agua no se puede producir y menos vivir. Luego nosotros vimos que en Catamarca de los dos arroyos que nutren al salar de hombre muerto uno de ellos el arroyo Trapiche se secaba hasta llegar a un momento en el cual se llamó Mana Agua y notamos de que esto tenía que ver con la explotación de litio. Posteriormente en Jujuy lo que entonces eran las 33 comunidades de Salinas Grandes cuando arribaron las primeras mineras al lugar hicieron una interesante resistencia basados en el derecho indígena porque de la noche a la mañana lo vieron aparecer por el salar y como algunas comunidades y alguna parte de Salinas Grandes pertenece a la provincia de Salta y la mayoría en Jujuy correspondía a la justicia federal y llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia. Si bien el fallo fue negativo consiguieron expulsar a las mineras en ese entonces y esto comenzó en el 2009. Después nosotros comenzamos a recibir cuando se instaló Sales de Jujuy en la provincia de Jujuy Merced a que se le otorgó a una familia en tiempo récord la personería jurídica como comunidad indígena y firmaron la aceptación se instaló Sales de Jujuy y comenzaron a surgir denuncias como por ejemplo que los pobladores veían de que había explosiones en el cielo que en apariencia eran misiles que dispersaban las escasas las escasas lluvias veraniegas y que por otro lado había enfermedades que se agravaban en los ancianos o que afectaba a los lactantes o sea los dos extremos de la población humana y comenzamos a atar cabos hicimos presentaciones legales conseguimos que hasta la fecha se dejaran de lanzar si es que se lanzaban estos misiles conseguimos que Sales de Jujuy lavara el uniforme de los obreros en el lavadero y explico porque el litio es neurotóxico y entonces los obreros llegaban a su casa cuando se lavaba se lavaba junto con la ropa del bebé de los abuelos y el contacto físico con el litio producía estas gravísimas enfermedades en los bebés y en los ancianos tan es así nuestra insistencia que llegamos a realizar la única inspección independiente en una planta de litio en Latinoamérica bueno nos fuimos y pudimos verificar en el terreno las cosas que nosotros ahora decimos una de las cosas que nos enteramos en ese momento es algo que los gobiernos y las empresas negaron siempre que es de que el 30% de la explotación se basa en agua dulce que toman de los arroyos y que ellos llaman despectivamente agua industrial sin embargo es agua que los camélidos toman y los camélidos son tan inteligentes que nunca tomarían algo que los envenenaría y que es el agua que la gente consume perdón no se escuché una interrupción sigo por otro lado otra gran mentira que se dice es de que el agua que se evapora es salobre es cierto el agua el 70% del agua es salobre pero lo que se evapora es agua pura el consumo es equivalente así dos litros de agua y un litro perdón dos litros de agua salobre y un litro de agua dulce producen producen solamente un kilogramo de carbonato de litio o sea el despilfarro de agua es insustentable y en que me me baso bueno Victoria Fletcher que es funcionaria del gobierno provincial y la persona del estado provincial y en el ámbito nacional que más sabe de litio ha reconocido que una sola mina consume más que todos los pobladores de la puna argentina Jujuy Salta y Catamarca o sea que tenemos datos hasta del propio estado para demostrar nuestra resistencia esta explotación irracional con un método que es obsoleto que no es el único y sin embargo es el que se aplica en Chile y en la Argentina que es el método evaporítico hemos tenido la oportunidad de visitar a docenas de comunidades indígenas advirtiendo el impacto ambiental de esta explotación que para resumirlo diremos de que produce la desertificación superficial de la puna y el disecamiento en profundidad lo cual produce un impacto ambiental irreversible hasta la próxima glaciación que nadie sabe cuándo va a ser puede ser el año que viene o dentro de 100.000 años o sea que la resistencia tiene una racional explicación y los hermanos no son tontos las comunidades indígenas son inteligentes y percibieron que desde el momento de la exploración se producen fenómenos como la contaminación cruzada de napas dulces y saladas eso ha hecho de que en la superficie aflore agua dulce lo cual arruina lo que nosotros llamamos la cosecha de la sal que se produce todos los años en esta época invernal y que este año se está perdiendo por culpa de lo que está pasando y por otro lado la introducción de agua salada en napas dulce hace que aguas abajo en las quebradas como nuestra hermosa quebrada de Humahuaca el agua se vuelva más salada y eso hace que las plantas estén más mustias que las ovejas que como todos los animales occidentales son tontos toman esa agua se hinchan y se mueren y afecta a la economía de los pueblos que viven aguas abajo o sea que el impacto no se centraliza tan solo en la puna sino que se dispersa a las zonas más bajas esto va a terminar por impactar por supuesto en las grandes ciudades que durante todo este periodo han permanecido indiferentes a esta problemática hasta que se pergueñó esta reforma constitucional el oficialismo obtuvo la mayoría de los votos y tuvo la mayoría de la convención constituyente e impuso una reforma que más allá de aspectos técnicos que la hacen por sí misma ilegal e inconstitucional está pensada para favorecer a las mineras de litio ¿de qué manera? por un lado dispone que el agua va a ser administrada por un ente autónomo del estado provincial y que este va a disponer del uso del agua o sea que le quita al conjunto de la sociedad jujeña del pueblo jujeño la potestad sobre el agua que consume y la va a administrar el estado todos sabemos que lamentablemente el estado por lo menos el estado jujeño primero beneficia los intereses mineros sobre todas las cosas y por otro lado dispone que las tierras fiscales van a ser utilizadas para producción si nosotros vemos que la inmensa mayoría de las comunidades indígenas están asentados en tierras fiscales es una amenaza cierta a la pérdida de estos territorios ahora ¿por qué están en tierras fiscales? porque el estado está amoroso en la entrega de los títulos comunitarios de propiedad de los pequeños espacios que las comunidades ocupan en la superficie de Jujuy paralelamente ahora les cuento la historia reciente hubo un reclamo salarial de los docentes a los que se sumaron el resto de los empleos públicos y se produjo una maravillosa alianza en la calle y en las rutas entre los empleados públicos provinciales organizaciones sociales y las comunidades indígenas que se vinieron caminando para apoyarlos en sus reclamos y eso hizo de que hubiera una unidad de hecho en la que cada uno defendía sus intereses y todos se expresaban en contra de la reforma inconstitucional como nosotros la consideramos el 17 de junio hubo una represión en el corte de Purmamarca y detenciones fue sangriento y el 20 de junio el día que se juró la reforma constitucional hubo pergueñado por la policía y los infiltrados que responden objetivamente a los intereses del gobierno provincial actos de violencia que determinaron la detención de numerosos ciudadanos posteriormente en la ciudad de Humahuaca hubo otra represión y sucedió un fenómeno que los latinoamericanos conocemos que es que la policía dispara las balas de goma al rostro y eso ha hecho que sangre indígena se derrame en la quebrada y que dos adolescentes perdieran la vista algo que pasó recientemente en Chile como todos recordaremos es una tragedia y siempre siempre el que pone la sangre el pueblo indígena hubo avances y retrocesos el gobierno provincial continuó con esta política represiva se están produciendo detenciones se está multando a los que se oponen con multas que son impagables de hasta dos millones de pesos por ejemplo se habla que imagínense que para un ciudadano común de Jujuy como yo por ejemplo es imposible pagar perdón hay música bueno nosotros basamos nuestras objeciones en que esta reforma constitucional se realizó desde el vamos violando violando los tratados internacionales como el convenio 169 de la OIT que tiene al ser aprobado por el congreso de la nación valor constitucional o sea que está por encima de las leyes no hubo consulta previa libre e informada a las comunidades indígenas cuando iba a ser afectado sus intereses y por otro lado hubo un montón de vicios legales pero digamos existe un discurso basado en la represión como manera de silenciar al pueblo lo cierto es que a partir del 20 de junio las marchas multitudinarias de decenas de miles de jujeños se redujeron porque la gente se asustó con la violencia y cuando el estado provincial comenzó con sus amenazas lo único que consiguió es que la gente volviera a la calle todos los días hay marchas y todos los días hay cortes de fruta aproximadamente podemos decir hay un promedio de una docena de cortes pero por supuesto lo que a ellos les afecta es el corte central que es nosotros llamamos en Purmamarca que está digamos a dos kilómetros del pueblo es la confluencia de la ruta 9 y la ruta 52 que es la ruta que conduce a Chile y también la ruta minera entonces está afectando los intereses de quienes dominan a la política jujeña que son las empresas mineras multinacionales y que tienen inversiones de todos los países del mundo occidental y chinos también así que es una tarea importante que nosotros podamos hacer conocer lo que está pasando yo no hablo en nombre de las comunidades indígenas pero les reafirmo el criterio ellos están perdiendo la cosecha de la sal en salinas grandes y en laguna de Guayatayo con el la sal ellos lo utilizan como mercadería pero también para realizar obras de arte y también tienen una afluencia turística que la están perdiendo o sea tienen una afectación económica significativa y hay tareas rurales abandonadas en el campo porque no tienen más alternativa que defender el agua y la vida en sus territorios acá hay una pregunta dice ¿cuáles son las multinacionales? yo les cuento a ver nosotros hemos estudiado bien el tema estas multinacionales es así una empresa minera comienza a hacer alguna tarea y le vende a otra 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 digamos a un pez cada vez más grande hasta que uno considerablemente grande solicita fondos de los fondos de inversión los fondos de inversión multilaterales que hay en el mundo occidental sobre todo están conformados con los ahorros de venerables ancianos que en su avaricia europeos japoneses norteamericanos depositan en estos fondos de inversión para multiplicar sus bienes como si fueran nacer eternos y hacen estos digamos estas inversiones que financian por lo tanto digamos y además cambian continuamente de nombre son empresas formadas ad hoc con el propósito de que una vez que termina la explotación estas asociaciones que continuamente están cambiando se disuelven en el aire y nadie queda para hacer frente a las demandas legales que pueda haber por los impactos ambientales y sanitarios que producen es un sistema perverso capitalista que se reproduce en otros ámbitos pero que en la minería se produce de una manera muy acentuada en latinoamérica tienen digamos estas actividades que cuentan con la complicidad de los de los débiles estados locales y de sus funcionarios y en áfrica por ejemplo contratan a bandas armadas para que esclavicen poblaciones para que hagan la explotación para no pagar la mano de obra haciendo números menos del 1% de la población de Catamarca de Salta y de Jujuy se ven beneficiados una parte de ellos son los obreros y su familia alguien a quien nosotros respetamos y la otra parte son los funcionarios públicos los miembros de la academia que los reúnen como por ejemplo el próximo 10 y 11 de agosto en Salta en cumbres fastuosas con hoteles de gran calidad con comidas pantagruélicas y por esas latinchas hay argentinos que negocian los bienes comunes podría abundar contándoles por último que basan el criterio de la explotación de litio como la forma de combatir el cambio climático y yo les cuento de que el litio no es energía su única capacidad es almacenar energía no es el único elemento que almacena energía es inorgánico ahora se sabe que hay elementos orgánicos que pueden tener la misma capacidad de almacenamiento de energía y que por lo menos entonces serían sustentables quiero que no se olviden de que el método es insustentable y si no usan otro es porque cuesta 2 con 10 más una pequeña fracción de la ganancia estas empresas mineras están teniendo un costo por todo concepto inferior a los 5 mil dólares y están vendiendo el producto arriba de los 70 mil dólares o sea que tienen mayor beneficio que el narcotráfico pero bueno les estaba por hablar de la electromovilidad que les cuento que es una farsa porque no sirve para nosotros por ejemplo si ustedes piensan que una batería de litio que pesa 400 kilogramos que va a estar en el piso debajo de los asientos de los vehículos que por lo tanto no se lo puede remover de manera mecánica y que sería muy costoso perdón alguien está hablando yo ya termino y contesto todas las preguntas que quieran bueno sigo estas baterías si que representan una que los vehículos van a tener una autonomía de solo 200 kilómetros por lo tanto solamente menos de la mitad de la población europea que no tienen eh un estacionamiento en su hogar van a poder cargar y van a tener que destinar tres horas diarias para cargar en los surtidores que están acompañados con confiterías porque tienen que tener un lugar donde estar hasta que hasta que se cargue su vehículo o sea que les va a privar de tres horas diarias de de vida productiva y de vida social pero bueno o sea esto está pensado para los ricos de occidente porque las baterías como todas baterías tienen una vida útil pequeña inferior a la de un vehículo promedio y y claro los ricos del mundo occidental pueden cambiar el auto cada cinco años algo que la mayoría de los latinoamericanos no podemos hacer y por lo tanto nosotros estamos prestando no un servicio al cambio climático sino al lujo consumista de los ricos del mundo occidental la electromovilidad es una gran mentira y si ustedes piensan de que va a representar que dos mil millones de artículos van a ir a parar a la basura y que vamos a hacer con esa basura o sea en realidad digamos estamos generando un nuevo problema digamos vamos a abundar en basura contaminante para que ellos puedan darse el lujo de hacer ese pequeño cambio tecnológico que no va a representar ninguna clase de beneficio ni para la humanidad ni para el planeta por lo tanto el caballito de batalla a la electromovilidad es otra mentira que nos venden dicho esto me pongo a disposición de ustedes para responder la pregunta que quieran hacer gracias muchas gracias Néstor clarísimo y contundente tu exposición quienes quieran pedir la palabra háganlo por el chat o por la reacción levantar la mano aquí abajo de la pantalla bueno hay una pregunta en el chat que hace Ana la voy a leer Ana la leo Ana dice te pregunta Néstor ¿cuál es la relación entre los movimientos sociales sindicatos y pueblos originarios? ¿hay unidad real? y también te pregunto acerca de la existencia de presos políticos como Milagro Salas bueno voy a la primera parte de la pregunta la unidad que se dio se dio en las rutas y en la calle más de una vez los pueblos indígenas marcharon por la ciudad de Jujuy ante la indiferencia de la sociedad urbana esto pasó históricamente en Jujuy también muchas veces los empleos públicos tuvieron el mismo estigma y lo que sucedió fue un hecho diría revolucionario y maravilloso que el pueblo se uniera en la defensa del bien común que es la resistencia a esta reforma constitucional que no tiene fundamentos más que como digo beneficiar a las mineras en relación con los presos políticos sí les doy un ejemplo digamos fue detenido un abogado no por sus hechos él jamás tiró ni un garbanzo a la policía sino por sus dichos y eso en estado de derecho es algo extremadamente peligroso que en la Argentina se detenga la gente por pensar y todos estamos expuestos a que nos pase eso todos tenemos familia trabajo obligaciones y vamos a perder ese vínculo y no vamos a poder cumplir si somos detenidos sin embargo el estado provincial tiene digamos esta acción en concordancia con el poder judicial si son fiscales del estado provincial pero deberían respetar la legislación vigente no únicamente la que la provincial sino también la nacional es casi como caprichosamente ilegal esa es mi respuesta muchas gracias alguien más de la audiencia quiere hacer alguna pregunta si yo me callé porque vi que había muchas interrupciones como que había una ansiedad por hablar y por favor yo les pido pregúntenme lo que quieran lo que quieran ¿se escucha? sí sí hola Néstor muy buena tu exposición y bueno también al estar sacándoles agua no están tratando de expulsar a la gente para después también tener más tierra digamos quedarse con las tierras o el estado quien sea van expulsando y dejando sin sin su medio de vida a esa gente sí hay una ficción ¿no? que todos los pueblos indígenas son pobres desocupados y necesitados los pobladores de Laguna de Guayatayol sobre todo que es donde yo más trabajo en forma donorem y de salinas grandes son prósperos productivos y creativos y yo temo de que si hay explotación evaporítica de litio en en estos territorios si se quedan sin agua van a tener que emigrar como refugiados ambientales y perder esa calidad de vida y tener que venir a amontonarse a las ciudades en donde sus habilidades y sus capacidades no representan nada digamos esa capacidad de reconocer entre cientos de plantas nativas cuál es la función que pueden servir como tintorias como medicinales o alimentarias y por ejemplo el manejo del ganado local que son los camélidos como por ejemplo la esquila de verano que se le realiza a las vicuñas y que el estado se queda con la parte de león porque la fibra de vicuña como la seda son bienes muy valuados en el mundo y que lamentablemente bueno les privan a las comunidades la autonomía para para hacer esa tarea que hicieron llamada Chacu desde hace miles de años y no van a necesitar expulsarlos se van a tener que ir solos como pasó en Chile y eso no lo vamos a permitir de ninguna manera Gracias Néstor Eduardo Espino ha pedido la palabra Eduardo Gracias Claudia Buenas noches Néstor Buenas noches tu intervención excelente Una pregunta que tengo es la siguiente ¿Cuál es el rol que cumple el Estado Nacional las provincias y precisamente las provincias maledades o por cercanía a los diputados del mismo caso ¿Cuál es el rol que pueden cumplir y que no están haciendo? Esa es un poco la pregunta concreta Bueno la reforma constitucional de 1994 otergó la explotación de los bienes comunes que nosotros llamamos a las provincias por lo tanto les corresponde a ellas la disposición quiero decir que tanto los gobiernos de Jujuy de Salta y de Catamarca tienen la misma postura yo diría Zipaya ¿No? porque prácticamente es casi nulo el beneficio que dejan y tienen la misma conducta a pesar de que los tres gobiernos son de diferentes orientaciones políticas todas son proclives a la entrega el año pasado por ejemplo el gobierno de La Rioja pretendió iniciar el proceso para consensuar digamos en la sociedad la explotación de litio tuve la oportunidad de estar en diferentes ciudades y era llevado por diferentes gremios gremios estatales docentes diferentes organizaciones sociales como asambleas ambientales también para difundir este conocimiento y el estado nacional digamos carece de autonomía para actuar yo sé que existe una corriente de opinión que habla de nacionalizar el litio y quiero ser terminante al respecto el método de explotación evaporítico va a producir el mismo impacto ambiental lo haga quien lo haga y el mejor ejemplo es lo que pasó en Córdoba por ejemplo con la explotación del uranio que lo hizo el estado nacional y que terminó en un desastre y que se fueron y dejaron los pasivos ambientales expuestos enfermando a la población yo abogo con certeza científica porque se consiga que haya consenso realmente democrático para la explotación de los bienes de manera realmente sustentable y voy a poner un ejemplo en el tema del litio el litio se explota desde hace miles de años en la zona andina es largo para explicar pero se lo utilizaba en la cerámica y así es como los pueblos indígenas podían por ejemplo fundir oro a más de mil grados de temperatura porque el litio tiene propiedades que se pueden usar si vamos al presente los celulares tienen menos de un gramo de carbonato de litio grado batería esa recolección podrían realizarla las mismas comunidades indígenas no necesitamos de ninguna empresa transnacional para que lo haga pero en este momento digamos no quiero confundir el discurso y me quedo con la palabra de las comunidades indígenas de Jujuy porque estamos en un momento muy grave que es muy simple litio no y digamos el no no necesita más explicaciones no es el momento para hablar de esto porque se puede prestar para confusiones en este momento la explotación de litio es insustentable y el impacto que produce es superior al beneficio es más como nosotros decíamos antes el agua vale más que el oro con toda certeza puedo afirmarles de que el agua que se evapora que se pierde porque los vientos predominantes se lo llevan fuera de la puna el agua vale más que el litio y les digo algo en la puna en promedio en la puna argentina precipitan menos de 200 milímetros al año encima está todo concentrado en el verano o sea que el resto del año no precipita por lo tanto esa agua es muy valiosa y se necesita para la vida no únicamente para la humana sino también para la doméstica y la silvestre que son especies que tienen tanto derecho a la vida como nosotros gracias por tu pregunta hay una pregunta en el chat que voy a leer y después le vamos a dar la palabra a Marina en el chat Facundo pregunta en el proceso de extracción del litio ¿cuáles serían los desechos contaminantes que podrían afectar la salud? en realidad a ver el principal impacto ambiental es la evaporación de agua ¿sí? ahora en el proceso de la explotación se le adicionan obviamente químicos uno de ellos es la conocida cal todos sabemos que la cal en contacto con el agua reacciona una parte de ella se volatiliza y se dispersa por el viento a los suelos uneños que tienen una característica científica se denominan esqueléticos porque son muy lábiles muy frágiles digámoslo con palabras que todos conocemos y produce la muerte de de la biota que sostiene esos suelos que son por supuesto microorganismos ¿no? por otro lado respecto a los desechos yo les cuento que las mineras lo que hacen es lo siguiente cavan fosas ponen ahí todos los productos químicos de desecho y los tapan y los tapan eso es todo pensemos en la puna a más de cuatro mil metros de altura con temperaturas diurnas que a veces superan los cinco grados y nocturnas que siempre están bajo cero aún en el verano la probabilidad que se vayan desintegrando químicamente es muy baja tan es así de que digamos todos sabemos de que en la puna se encuentran cuerpos humanos que fueron enterrados hace más de 500 años y se conservan en buen estado porque lamentablemente el proceso de degradación en esas alturas y con esa presión atmosférica y con esa temperatura es un proceso de miles de años por lo tanto ni siquiera hay responsabilidad empresarial pero la culpa nunca es del chancho sino del que le da de comer y los estados provinciales tienen controles ambientales tan laxos que hacen pensar en otras cosas digamos gracias marina tu pregunta mientras marina prepara su pregunta te quiero hacer puedo hablar si se escucha si un gusto Néstor tenerte aquí gracias yo quería preguntarte algo de lo que vos dijiste litio no agua si ante esta situación como intuís que se puede llegar a un diálogo con el gobierno provincial cuáles serían las posibilidades de consensuar alguna salida bueno yo sinceramente si me preguntás yo te doy una respuesta yo creo de que debido a los vicios en el proceso de la reforma constitucional en el articulado que no responde a la constitución nacional lo más económico lo más sencillo sería dejar de lado a la reforma constitucional que se liberen a todos los detenidos que necesitan volver a sus hogares con su familia y que si lleguemos a un acuerdo de hacer una ley indígena en la cual se contemple primero cumplir con la constitución nacional con la reforma del 94 que es la entrega de los territorios con sus fuentes de agua en segundo lugar aplicar el convenio 169 de la OIT que es la consulta previa libre e informada y que sean las propias comunidades las que tomen sus decisiones y gente como yo se pueda jubilar de esta lucha es una broma gracias gracias ahora si marina por favor no tenía abierto el micrófono perdón perdón bueno mi pregunta radica en la educación ambiental como en la universidad y en los secundarios preguntarte si la educación ambiental está bajo los lineamientos del pensamiento ambiental si existen resistencias docentes con respecto a estos lineamientos que propone el pensamiento ambiental latinoamericano y una tercera pregunta ¿cómo trabajan la legitimación de estos saberes de los pueblos preexistentes en donde este diálogo de saberes implica un reconocimiento de esos saberes que no han sido legitimados a través de instituciones universitarias como te propone el capitalismo y la educación occidental bien voy a empezar por el principio vamos a hablar de la educación ambiental y si me permites te doy un ejemplo para graficar la educación ambiental le enseña a los chicos a cuidar del agua lo cual es correcto todos los ciudadanos del mundo tenemos que cuidar el agua si nos cepillamos los dientes tiene que ser con el grifo cerrado si nos vamos a duchar primero nos enjabonamos y después tomamos una breve ducha si eso es verdad todos tenemos que hacer eso pero les permiten a las empresas multinacionales si que utilicen miles de millones de litros de agua cotidianamente para evaporar en el caso del litio o para contaminar en el caso de los metales pesados entonces hay una contradicción entre estos preceptos ambientales y lo que la gente ve en la realidad empírica respecto a la tercera pregunta te diré que en el mundo científico es un conocimiento asimilado que muchos estados y muchas organizaciones académicas no reconocen pero que todos sabemos que los saberes de los pueblos indígenas de todo el mundo de todo el mundo finlandeses canadienses norteamericanos latinoamericanos andinos andinos de las tierras bajas tienen una relación armónica y sustentable con la naturaleza que nosotros llamamos Pachamama y que esos saberes son los que pueden permitir que la humanidad siga habitando en el vehículo común que compartimos la humanidad y todo el resto de las especies que la habitan respecto a la segunda pregunta me la podés repetir por favor yo te preguntaba con respecto a las resistencias porque a mí me pasa que yo doy educación ambiental y la doy desde los lineamientos del pensamiento latinoamericano y tengo esa resistencia con la visión biologistista o la educación ambiental europeoemprista yo tengo un respeto profundo por los saberes de los pueblos preexistentes y sé que existe esta resistencia de la legitimación por eso te preguntaba la comunidad docente ¿se ha dado este consenso de poder trabajar desde esta mirada unificada o todavía existe esa resistencia? Bueno yo te respondo dos cosas una quisiera yo agregar a tu definición que sobre todo la educación ambiental es antropocentrista o sea mira al hombre como si nosotros fuéramos dueños del universo y en segundo lugar te digo que refiriéndonos a la teoría puntuada de los pueblos hay saltos cualitativos y me parece que en Jujuy se ha dado ese salto cualitativo y me parece que los docentes ambientales que tienen que dar educación ambiental que son todos los docentes de todas las áreas y materias se han encontrado con una realidad que les está cambiando la cabeza y me parece que ese aprendizaje va a ser fructífero a la hora de la aplicación yo te cuento que nosotros llevamos mucho más de una década tratando de advertirle al mundo que la explotación evaporítica de litio es insustentable que va a significar la destrucción de la puna de Atacama argentina chilena y boliviana y contábamos con indiferencia de la mayor parte de la sociedad y gracias a este conflicto hoy todos los jujeños una parte de los argentinos y de los habitantes del mundo están tomando conciencia de que no se puede progresar destruyendo el hábitat y la vida de otros seres humanos porque en ese sentido la teoría científica del desarrollo sin límites el consumismo desenfrenado impacta sobre la vida de seres humanos y eso es algo que hay que considerarlo a la hora de consumir ¿no? a la hora de comprar a la hora de que nosotros tenemos que pensar que por ahí todos estos criterios de reciclar rehusar son útiles para que se sostenga la vida cuando se fabrica una batería de litio en el mundo hay pueblos andinos sufriendo y hay pueblos africanos que hasta pierden la vida porque ahí son esclavizados para producir otros minerales que necesitan las baterías de litio y ese precio humano tenemos que hacerlo consciente a nivel individual en nuestro corazón y tener una vida más feliz y más frugal gracias por la pregunta muchas gracias yo creo que el análisis del concepto de progreso hay que cuestionarlo muchísimo que es el progreso y la calidad de vida muchas gracias por esta charla la verdad que agradecida gracias Marina hay una pregunta en el chat que hace Claudio Fagiani que te pregunta Néstor ¿cuál cree que puede ser la solución política una intervención a la provincia? yo sinceramente en el mundo de la lucha ambiental nosotros jamás le hemos preguntado a ningún compañero cuál es su tendencia política entonces procuramos no involucrarnos en la lucha política partidaria por supuesto somos también protagonistas de la realidad y yo no creo que una intervención represente la solución pero también es cierto que hay que ponerle coto a esta locura que que se apoderó del estado jujeño que en su impotencia por imponer por el razonamiento y por la verdad jurídica una tendencia digamos está excediéndose hasta el punto de que todos los jujeños se sienten amenazados en su libertad en su libertad individual en su libertad para opinar y nosotros los argentinos hemos pagado un precio demasiado caro para recuperar la democracia el estado de derecho yo no sé cuál es la solución yo creo que la solución pasa porque se anule la reforma constitucional se liberen los detenidos y ahí y ahí sí nos sentemos a hablar de una ley de reparación histórica a los pueblos indígenas y a sus derechos pero también tengo que decir que los docentes y el resto de los empleados públicos en una provincia como la nuestra merecen tener un salario digno que les permita llevar una vida sin privaciones básicas como la alimentación por ejemplo es mi opinión gracias Néstor vamos a escuchar la última pregunta que va a ser Cristina Ortiz y después hacemos el cierre lamentablemente el tiempo nos juega una mala pasada la virtualidad esto da para mucho pero bueno esta va a ser la última pregunta y después Daniel hace el cierre Cristina si tengo una confusión no tan confusa pero hay que hablar más a esto porque yo encuentro como que una se acuerdan en matemáticas que son así bueno con muchos niveles o sea la inconstitucionalidad en su modo la contradicción que tiene con los gobiernos provinciales que interesan de algunos algunos porque la ordenanza de la clase de gobierno de Jujuy no tiene nada que ver en el fin son algunas son los los que manejan o aquí tiene los grupos económicos asociados a los no todos a niveles provinciales a niveles nacionales a niveles de universidades a niveles de investigación a todos los niveles la casta de gerencia está digitada por los intereses la supervivencia de los pueblos originarios es un tema está implicado el tema de los territorios está implicado el respeto a las culturas diferentes y de última en lo que se construyen los docentes que tienen mejores sueldos de última se construyen la vida queremos vivir la propia espacidad que queremos vivir con distintas formas con distintos formatos vamos a decir los originarios que tienen las tierras respeto a sus costumbres defienden su forma de vida y su vida hay que llegar a alguna no se va a llegar en este caso específicamente me parece a mí van encontrando soluciones de compromiso pero esto es un trabajo a muy largo plazo porque hay que hacerlecciones porque hay que asistir un esfuerzo que puede a poquito calculo que será de a poco estoy segura que no va a ser de pronto segura que puede cambiar la cabeza de pronto pero si de a poco con tomando conciencia lo que necesitamos es preservar el planeta en todas sus facetas y aparte en diversión entre las distintas sociales que son diferentes y que vamos a tener que ceder un poquito lo originario un poquito lo no originario pero eso no va a ser fácil acá tengo un lío estoy en una nube de problemas eso eso no más bueno te te respondo yo no pido nada extraordinario lo único que pretendo es que se cumpla la reforma constitucional del 94 entreguen la ínfima parte del territorio jujeño a las 420 comunidades déjenlos vivir en paz es una pequeña parte del territorio provincial no quieren ser terratenientes no quieren ser propietarios individuales son tierras que se entregan de manera comunitaria o sea ese primer paso es bastante sencillo hay que entregar los territorios con sus fuentes de agua y entender que en la cosmovisión andina como decía un hermano el territorio comienza en la estratosfera y termina en el centro de la tierra esa pequeña fracción de cada comunidad le pertenece es todo lo que pedimos o es todo lo que pido lo voy a hacer personal por el hecho de la persecución política que hay en Jujuy ¿no? y que digamos hablo en nombre propio bueno eso sería mucho lograr muchísimo en realidad no yo te cuento que todos los territorios están amojonados eso quiere decir que han sido relevados han sido consensuados entre las comunidades indígenas con el estado provincial con el estado nacional lo único que falta es el acto burocrático de la entrega de los títulos nada más en realidad si el gobierno y el gobierno provincial quisieran mañana sábado entregan todos los títulos y se acabó pero la reforma constitucional es violatoria de esos derechos entonces también tiene que caer sí sí de acuerdo totalmente pero creo que no se va a cumplir ni aunque no se caiga esta ni va a haber que pegar mucho porque no quiere no no está en el cerebro el cerebro está formateado para para decir que no no porque no entienden eso tan simple que no lo está explicando no lo entienden porque porque no porque hay hay que no no tonto pero no tiene ningún interés económico tampoco comentar bueno eso no sé si Néstor quiere decir algo más a Cristina si no vamos a ir eso que para mí no entender tiene un nombre se llama racismo el peor defecto social de la humanidad exacto bien bueno voy a tomar un minuto la palabra y después le voy a dar para hacer el cierre a Daniel en principio hay cuestiones que aquí se dijeron de forma tan clara y contundente y que a lo mejor en el contexto de todo lo que maravillosamente nos explicó Néstor no quedaron tan claramente entendidas el Estado Nación se construyó a partir del despojo de los territorios de las comunidades eso es historia sí ya lo sabemos pero también hay legislación nacional y tratados y pactos y convenciones internacionales que nuestro país ha firmado y que no respeta nosotros el año pasado no logramos en los canales legítimos que son las cámaras de diputados y senadores volver a prorrogar la ley 26.160 que es la que obliga a hacer los elevamientos a otorgar las personerías las carpetas técnicas y a detener todo tipo de desalojo y despojo esto no es casual es un gran plan orquestado con diversos niveles de complicidad pero esto es una de las tantas realidades que explica la tragedia que en diversos territorios y no solo en Jujuy lamentablemente en forma cotidiana viven las comunidades de los pueblos naciones indígenas u originarios por otro lado esa percepción del espacio pleptoide con espesor que tienen los pueblos con tres niveles al menos en los andinos esto que nos cuesta tanto comprender y que explica por qué tienen una concepción de la trama y la comunidad de vida que va más allá de la soberbia humana y ni que hablar del eurocentrismo que es solamente del hombre ni siquiera del hombre y la mujer o de las comunidades humanas en toda franja etaria nosotros estamos muy lejos de alcanzar a descolonizarnos y a comprender cómo en la lucha y en la resistencia cotidiana nuestros hermanos las comunidades nos enseñan a valorar y a defender la vida frente a todo tipo de avasallamiento y todas las vidas por eso han preservado por milenios estos territorios de vida y para la vida que hoy son apetecidos y de forma tan obscena por el capital y por el mercado yo quiero decir solamente para terminar y después el cierre lo va a hacer nuestro compañero Daniel Yamolinsky quien ha propiciado este espacio desde la Universidad Nacional de las Artes voy a leer para fraseando a un poema de Benedetti lo siguiente que los justos avancen aunque estén imperfectos y heridos que avancen por fiados como castores aguerridos como jaguares y empuñen todos sus noes para instalar la gran afirmación de la vida y por la vida que la muerte pierda su asquerosa y brutal puntualidad pero si llega puntual que al menos hayamos luchado por ella por la vida y por todas las vidas para que esa muerte no nos sorprenda y no nos agarre muertos de vergüenza gracias Néstor gracias a todos los que estuvieron aquí y ahora cierra este espacio Daniel Yamolisti gracias Claudia bueno una reunión plena por un conocimiento que no está cercano como bien decíamos no está cercano a nuestra cotidianeidad es decir no está en nuestra vida cotidiana lo cual es gravísimo pero lo escuchamos hoy con una mirada crítica que es justamente sesgada y tergiversada por los medios hegemónicos por tanto gracias Néstor nos volveremos a ver gracias a quienes colaboran siempre gracias Enrique Mariela Claudia y nos despedimos a Néstor con un fuerte aplauso y nos vemos en el próximo conversatorio chau chicos gracias 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 a todos a todas gracias 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 gracias